Puebla es un gran paso para el frente y es un gran paso para las mujeres y las infancias. Hoy se va a hacer el voto para la aprobación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias Nacional, el cual va a estar a cargo del DIF. Vamos a seguir impulsando para que ese registro también sea el estatal y obviamente a impulsar todas y cada una de las reformas que cuenta la Isabel. Muchas gracias y seguimos igual con su apoyo. La verdad esto para mí es algo muy, muy, muy importante porque creo que es un paso gigante y si no hubiera sido por la diputada Daniela Mier no podríamos estar en este punto. Gracias, pues esta ley es de ustedes, es hacerle justicia a todas las madres solteras porque yo también soy madre soltera y sabemos a lo que nos enfrentamos, todas las adversidades que tenemos y es hacerle justicia a Puebla. Vamos a seguir impulsando para poder generar ese padrón de registro público de dobles alimentarios estatal. Gracias, pues. Gracias. ¡Suscríbete al canal!